Hola que tal gente de Battlefield, aquí con ustedes Shadow, como saben pues bueno, les voy a explicar mi situación, que últimamente no he tenido mucha interacción en el canal con ustedes, pero esto es debido a dos o tres cosillas por ahí que han pasado en la vida cotidiana, una cosa es el trabajo y por ahí dos o tres proyectillos que traigo, pero bueno, mientras juego esta pequeña partida de Tinder, voy a jugar con la Saiga, ¿por qué no? Chetosos, ¿qué importa? Vamos a usar la Saiga con lo que viene siendo una mira holográfica, mira láser, un notedor completo, plomo, asa gruesa, el Tundra, ¿cómo me costó sacar el Tundra? Pero ya lo tengo, una Magnum, C4, caja de munición, bayoneta, todo lo demás, ¿qué importa? Así que vamos a probar nuestra suerte y pues mientras pruebo mi suerte, vamos a verificar que, les voy a decir, perdón, vamos a verificar, ¿qué vamos a verificar? No, les voy a decir qué ha pasado últimamente con el canal. Bueno, no he subido mucho contenido porque el trabajo ha estado bastante apretado y eso es bueno porque gracias al trabajo, pues pude comprar el monitor BenQ, el de 144Hz que por ahí hice un unboxing y les dejo el link al video si quieren ver. Todavía no hago una revisión del producto como tal porque pues bueno, yo siento que no es todavía prudente hacerla si tengo que menos de un mes de haber probado este monitor de estar jugando en él. Lo que sí les puedo decir es que es una experiencia bastante, bastante diferente, o sea, me da una ventaja pero tremenda con mis enemigos. Me da una ventaja bastante increíble con los enemigos y eso me gusta bastante y ahora sí se notan los chetos, que aprovechando de los chetos, antes de jugar ahorita en esta partida estuve en un servidor de unos tal Sok. No son los Sok originales por lo que vi. Me acostaron de cheto infinidad de veces, se los juro, me morí de la risa, mataron el servidor. Fue tanto su nivel de enojo que mataron el servidor así como lo oyen, lo mataron por completo. Y obviamente pues yo me estaba cagando de la risa y disfruté haber hecho que se pudrieran en sus heces y se retorcieran porque realmente fue hilarante, o sea, me gustó la verdad. Entonces, bueno, voy a hacer regreso al canal. Disculpen si no he hecho mucho contenido. Voy a hacer mi regreso, voy a empezar a sacar por ahí tutoriales de Procon porque, bueno, Nitrado me está patrocinando y pues empezar a hacer esos pequeños tutoriales de Procon. Son cómo configurar tu servidor, de qué manera configurar Procon y más que nada los plugins porque si hay dos, tres plugins que no están funcionando correctamente. Y muchas veces es un poco difícil ya que todas las guías se encuentran en inglés y lamentablemente eso llega a ser que a veces sea un poquito tedioso. Entonces, pues más que nada poner los plugins y configurarlos correctamente, ¿no? Entonces, los plugins obviamente están en inglés. Yo voy a traducir las partes en español y les voy a explicar cómo hacerlo. También voy a seguir con la serie de Saca el Cheto, nada más que posiblemente haga un pequeño cambio en ella. Y ahora ya no la haga tan editada como se ve, sino que la voy a hacer en vivo para que realmente se vea qué tal se desempeña el arma en verdad. Y no solamente escoger las mejores jugadas, ¿no? Porque el chiste de esto es ver como ahorita esta partida en vivo. 11-2, o sea, me va bastante bien. Claro que igual es una escopeta y muchos dirán, Chedow, las escopetas son de Jotos. No, las escopetas están ahí por una razón. ¿Quieres jugar con ellas juega? ¿No te gusta? No juegas con ellas, simplemente. Pero bueno, yo creo que, pues, sí, seguiré con el canal. No voy a decir que no, voy a seguir con el canal. Últimamente el trabajo, como les comento, ha sido pesado, pero haré lo posible porque tenga mejor contenido, porque sea más periódico. Otra de las grandes noticias es que aquí donde vivo ya están poniendo fibra óptica, pero, pero, sí, siempre hay un pero. Estamos en México y siempre tiene que haber un pero. Pero no es fibra óptica como tal hasta domicilio. Es fibra óptica hacia la central y a partir de ahí se hace uno, algo que se llama, mi ping se subió, algo que se llama BDSL. ¿Qué es el BDSL? Es un tipo de internet que se está utilizando, no un tipo de internet, es una conexión que se está utilizando últimamente en Europa. O ya tiene rato que se está utilizando más bien. Es un híbrido de la fibra óptica por medio de cobre. Que muchos dicen que no es posible por medio de cobre mandar ese tipo de señales. Les voy a explicar. Mi compañía es Telmex y ya me hicieron el comentario ellos porque una de las personas que se encuentra en la central, bueno, no la central, perdón, en la tienda de Telmex. Es un cliente mío, amigo. Y me comentó que las nuevas velocidades que va a contar Telmex, que es el paquete de 333, son 10 megas y 3 de subida. Creo que el que sigue va a ser 20 megas de bajada con 5 de subida. Y el último paquete que es el de 599 va a tener una opción, pero ahí sí no me dijo si va a ser de, digamos, de, no sé, 30 o 40 o 50. Y si la subida sea, no sé, de 8 posiblemente, o sea por múltiplos de 3. Pero bueno, el chiste es que ya hay nuevos modems, ya están entregándolos. Ya vi en el piso los clavitos, en este caso clavaron varias cositas en el suelo. Y pusieron que ya fibra óptica, incluso dice no tocar, propiedad de Telmex, fibra óptica. Y sí, yo me encuentro en la zona centro y lo más probable es que me toque. Todavía va a tardar un poco, están haciendo remodelaciones en mi ciudad. Pero esperamos, o espero. Bueno, esperamos, porque esto va a ser para todos ustedes, no simplemente para mí. Espero que a todos les guste, que próximamente les pueda entregar contenido de mayor calidad y mejores cosas. Así como ya poder hacer streamings, ojalá. Espero que sí se estable la conexión y si es eso, pues ya los veré en vivos. Y pues, ¿qué otra cosa tengo que decirles? Vendría siendo, ya el rizo del canal, ya se los conté. Lo del monitor también, no es que esté presumiendo, pero bueno, ya les conté también. Ya les conté también sobre lo del nitrado, en su caso. No es una sorpresa, es algo que yo estaba buscando desde hace tiempo, que tuviera un server del nitrado. Les voy a poner igual también en la descripción de aquí, del video, la dirección del servidor. El servidor se encuentra en lo que viene siendo Los Ángeles. Entonces, a muchos de los que ahorita han estado probando el servidor, que son mis amigos de Choripan Squad. Les ha estado sirviendo bien, tienen un ping bastante estable realmente. Está funcionando perfectamente y espero que a ustedes también les sirva. Normalmente juego de noche, entonces, si ustedes llegan a ver que hay gente en el servidor, no duden en meterse. El servidor no va a contar con sus reservados. Va a ser así hacia el público. Quien llegó, entró. Quien llegó después, ya no entró. Y pues, bueno, vamos a la partida 17-7. Ya nada más faltan pocas muertes. Y pues, bueno, entonces, este es un video para recordarles de mi regreso a YouTube con un poco ya más contenido, más consecutivo. Y pues, que me queda más que otro que decirles que muchas gracias por su apoyo. A pesar de que no he subido videos, ha subido mi lista de suscriptores y eso, la verdad, sí me ha tomado por sorpresa. Porque eso significa que entonces el contenido que tengo es bueno y les ha gustado. O por lo menos, pues, los chetos, ¿no? Como a los Sok, el día de hoy, que se estaban traumando, se morían ya casi desde la rea. La verdad, me moría de la risa. Así que, bueno, quedé 28. Estuvo más o menos el cheto. Es un poco difícil, saben, hacer un video y platicar al mismo tiempo, pero... Pues, bueno, ya están enterados, ya saben de lo que se trata. Faltan dos muertes para que termine la ronda. Lo más seguro es que no me aviente la última, así que, bueno, ahí está. El equipo ganó, 105. Vamos a ver si no se quejan, porque... Ay, no, cómo me ha tocado. No, good game. Así que, bueno, ya saben, si les gustó el video, manita arriba. No olviden suscribirse para que el nuevo contenido que va a empezar a salir, pues, este, sea de su agrado. Espero que les guste. Si les agrada, ya saben, compártelo con la comunidad. En realidad, se despide de ustedes el chetoso de Shadow con la escopeta de Joto. Y, pues, no sé, díganme ustedes qué otra cosa les gustaría. Antes de despedirme, ¿qué cosas les gustaría ver en el canal? Ya reseñas, siento que, pues, ya como que a este nivel no. Pero, sin embargo, hay muchas cosas que Valdolfi le ofrece todavía. Entre ellas está un top de jugadas cheteras. Entonces, eso lo vemos más adelante. No solamente van a ser mis jugadas, ustedes también van a participar. Así que, bueno, ahora sí me despido de ustedes. Nos vemos a la próxima. Bye. Chau. Gracias.